A esa negra mariposa Así comía pegadita en la ventana Miraba pasar el día Cuando llegaba la tarde Este canto repetía Nací con las alas cortadas Me duele el alma y la aguita Nací con las alas cortadas Me duele el alma y la aguita A esa negra mariposa La retaban tanto, tanto Un día no aguanto el espanto Un día no aguanto el espanto Si vieran como lloraban Si vieran como sufría Un día ideado un plan Muy siniestro, muy mortal Pero nada se le ocurría Pero nada se le ocurría Pues su bondadosa El mala maldad no conocía Nací con las alas cortadas Me duele el alma y la aguita Nací con las alas cortadas Me duele el alma y la aguita A esa negra mariposa A esa negra mariposa Que no sabía volar Porque todos la retaban La retaban, la retaban Cansa de tanto grito Agarró todas sus flores Y se ha ido caminando Pues no sabía volar Cuando el insecto malvado Se dio cuenta de su ausencia La salida persiguiendo Mariposa va corriendo Y el viento que escuchaba Como ella la retaba La tomaba con su sopro Y hacia el cielo la levó Y la araña de la esquina No le gustaban los gritos Habiendo grande la boca Al insecto devoró Y ya nadie la retaba Y el cielo ya volaba Por la tarde mariposa Este canto no cantaba Nací con las alas cortadas Me duele el alma y la aguita Nací con las alas cortadas Me duele el alma y la aguita Nací con las alas cortadas Me duele el alma y la aguita Al rap